Va el goleador, intentará ganar el corner, la llevó contra la esquina, mandó al centro, vino para Álvaro, la peinó, le queda a Nacho, viene subiendo a Coronel, que fue de 9 a lo Barzotini, y quedó el rebote para Lich, la mata en la azul, la manda adentro, vino para Álvaro, la tiene Nacho, lo puede ver con la diestra, pelota adentro, la buenísima, le quedó Nacho de nuevo, se la llevó con el pecho, está adentro del área, atrás por Oreja, mandó al centro con mucha roja para Lotina de Camasi, ¡tago! ¡Rocas! ¡Gol! Gol de gimnasia, Jorge Rojas, vino al centro, de Oreja, a los 35 minutos de la primera parte, había tres remeras de gimnasia, pero sabés que, queda manchado el gol, ¿no? Porque hay un jugador de Godoy Cruz que quedó en el corner, me parece que recibió un proyectil, a estar atentos quedó con la espalda contra el piso, no me quiero olvidar del gol, pero un jugador, ahora, las cámaras de seguridad tienen que estar para esto, La previde, que tanto jode con las cámaras, ¿cómo no puede ver a alguien que esté mirando las cámaras en este momento? Y saque de la cancha al estúpido, que lanzó un proyectil y golpeó al jugador de Godoy Cruz, vino al centro de Oreja, la cabeza de Jorge Rojas, rápido me quedé con el asistente porque... Podía ser Oxay, Jorge Rojas, él también tenía enojo con él mismo, porque lo gritó, le pegó al piso de cabeza, con el parietal zurdo, la mandó contra el fondo de la casita de Sebastián Moyano, gana gimnasia en la plata, un a cero, gol del guaraní, del paraguayo Jorge Rojas. Y gimnasia la cambia de número telefónico, porque con Walter Bou, ahora ya no está solo Pablo Vegetti arriba, baja un poco Álvaro Fernández al lado de Dardo Milón, y juega con un 4-4-2 tradicional, ahora Pedro Troglio, descansa Nacho pensando en el miércoles. La tiene el galgo, va, Walter Bou se la dejó a Jorge Rojas, lo marcan 4, sigue, el guaraní va, la dejó para Javier Mendoza, rebota adentro, pide para Lich, solo Lich, solo Lich, adentro, la pide Vegetti, pilota adentro para Javier Mendoza, segundo, la pide Mendoza, abajo y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, gimnasia Javier Mendoza! Era imposible que se descubriese 1 a 0, el partido estaba roto, recuperó gimnasia Javier Mendoza, rebotó adentro para Lich, se juntaron los zurdos, fue a buscar la descarga, le metió diagonal, se metió de 11 a 9, y entrando al área, Grito Bautismal, del número 30, todo arrancó en Jorge Rojas, que metió un gol y este sprint formidable, pelota adentro para Javier Mendoza que enfrentó al arquero, la jugada también tenía opción de pase adentro para Pablo Vegetti, pero la mandó arriba, la metió en la endija, el arquero que dudaba entre el disparo cruzado y el centro atrás, y Javier Mendoza buscó y siempre dice que hay una tercera posición, una tercera opción, la mandó arriba el primer palo, la que tienen que custodiar los arqueros, 26 de la complementaria, primer grito en primera división, el número 30, Javier Mendoza pone, Gipnasia 2, Godoy Crucero.